¿Qué pasa, youtubers? ¿Por qué? Porque luego hay tanta claridad que no se ve lo que estamos raspando y más cuando son piezas de colores claros. Entonces ahorita les enseño la pieza para que la vean y vemos. ¿What's up? Lista, esta es la pieza. Está pintada, como les digo, para que cuando se ampliaste se vea realmente donde ya fui trabajando. Entonces vamos a hacerla. Tengo aquí a casa de mi amigo Kiki porque aquí tengo parada la máquina. A ver si la vemos. Ahí está la máquina ahí adentro. Ah, la tapa está cambiando. Pero bueno, ahí está. Bueno, se quita la máquina. Vamos a ver cómo se comporta. No sé si tenga arena. Aquí tiene, perfecto. Una chamba sencillita. Vamos a echarla a volar y a ver qué onda. A ver qué sucede. Les enseño. Ahí está. Ya rastó. No faltan a ganar nada porque por el coronavirus llevamos casi 6, 7 meses sin usarla. Un poquito antes de que el coronavirus viajamos de trabajo. Pero ya rastó. Vamos a ver qué calzando la pieza. En el tercer sol. Vamos a ver qué calzando la pieza. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿De qué es eso? Ahí está mi amigo Kike, mi cacayo ¿Qué onda? ¿Ya quedó? Ya está texturizada Ya nos queda lista Tienes los tallitos nada más Tienes que se arreglar ¡Rápido! 15 minutos, Tantan Ya quedó lista Vamos a enseñarse al cliente a ver qué opina Ojalá nos pidan cientos de esas piezas tan fáciles ¡Bye!